Hay un mono, el mono es grande, el mono es rosado. El oso polar es pequeño, el oso polar es verde. El mono se llama banana, el mono hace uu a a. El oso polar se llama arduito, el oso polar es el ongelo. El mono vive en la clase de español, el oso polar vive en la clase de español. El mono come señora Jennings, el oso polar come banana. ¡Ay, ay, ay! ¡En fin!